No voy a ir a más, creo perderlo en un abismo Tristeza, lágrimas, no me queda más que aguantarme a mi devota y brindarte felicidad No me queda más, si tu regreso sería una imposibilidad Y esto que no es amor, lo que omiegas, lo que dices que nunca pasó Es el más dulce encuentro de mi vida Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Un día te quitarás tú conmigo Mi amor daba una ilusión que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como su amigo La que me enamorará, totalmente equivocada No me importa Me gusta este buen amor Hoy parte lo más lindo El más grande amor El que siempre lo denuncias para mí Fue lo más grande amor Mi corazón que hoy tiene que verte como su amigo No voy a ir a más, no me queda más que perderme en una misión De tristeza, lágrimas, no me queda más que aguantarme a mi devota y brindarte felicidad No me queda más, si tu regreso sería una imposibilidad Y esto que no es amor Y esto que no es amor Lo que omiegas, lo que dices que nunca pasó Es el más dulce encuentro de mi vida Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Un día te quitarás tú conmigo Mi amor daba una ilusión que alimentaba el corazón Mi corazón, mi corazón que hoy tiene que verte como su amigo Y aunque me enamorará, totalmente equivocada No me importa Pero que esto sí fue mi amor Por mi panto lo más lindo El más grande amor Y aunque siempre lo denuncias para mí Mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Un día te quitarás tú conmigo Me aguardaba una ilusión que alimentaba el corazón Mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón Y yo tenía que verte como su amigo Y aunque me enamorará, totalmente equivocada No me importa Porque esto sí fue mi amor Por mi parte lo más lindo, el más grande amor Y aunque siempre lo denuncias para mí Pero más me doy Pero más me doy Pero más me doy Pero más me doy ¡Vamos! Gracias.